Bueno, muy bien, continuamos. Estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a hablar ahora de algo que es también la Argentina, que tiene que ver con esa energía extraordinaria que tiene Argentina. El título dice, premiaron a un equipo educativo que elaboró un juego para aprender matemática en una app, Matenautas. Para hablar de Matenautas está en línea Alejandra Bruno. Alejandra, buen día, ¿cómo te va? Buen día, muy bien, mucho gusto. Qué bien me hubiera venido esto a mí cuando transitaba el secundario con todo eso. Contame, ¿ayuda Matenautas a entender mejor las matemáticas, a poder abordar las matemáticas? Que es un gran desafío educativo en todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo es porque además esta app surge de una necesidad muy concreta, que es que han detectado que en la franja de alrededor de los 11 años los chicos y chicas tienen muchas dificultades para comprender las matemáticas de esa parte de la currícula. Y eso va generando ciertos problemas y filtros que pueden llegar a ser tan graves como la deserción escolar. Porque, por ejemplo, también el Ministerio de Educación comprobó que si los chicos repiten mucho primer año, luego salen del colegio. Es un factor de deserción escolar. Entonces, la app surge de esa necesidad de atajar tempranamente ese problema y ayudar a esos chicos a que comprendan mejor las matemáticas. Y la convocatoria lo que hizo fue, se presentaron más de 40 proyectos, de los cuales quedamos tres elegidos por un prototipo que habíamos creado. A partir de eso desarrollamos la app, o sea, la Fundación Bunge y Bonn financió ese desarrollo. Luego, esas tres aplicaciones compitieron durante unos meses en los cuales la Fundación medía de manera, digamos, imparcial. Nosotros no sabíamos y la Fundación, de hecho, tenía unos parámetros que medían, digamos, cuánto se aprendía a través de la aplicación. O sea, la gente se la descargaba del Store de Google, la usaba y el juego medía cuánto se aprendía. Y bueno, nuestra app salió favorecida por los parámetros. Está comprobado que los chicos tienen una curva de aprendizaje muy importante al usarla. Vos sabés que estoy, mientras converso contigo, buscaba, ¿no? Esto está publicado en el diario de Huelva, España. Dice, ¿por qué son tan difíciles las matemáticas? Si paseamos por un instituto, un colegio, simplemente por la calle y preguntamos, posiblemente encontremos respuestas como, no las entiendo, son un rollo o las odio. Investigadores buscan la respuesta, pero compleja pregunta. Por estadística, la matemática forma parte de las áreas que más dificultad provocan entre el alumnado independientemente de edad o ciclo educativo. Por eso decía yo, este es un tema global y me impresiona que esta vocación de buscar respuestas de la Fundación Mungibor, expresada en distintos desarrolladores a través de las nuevas tecnologías, realmente puede dar una respuesta que obviamente va a exceder la propia cuestión educativa de Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas teorías, ¿no?, de por qué sucede eso con las matemáticas, porque, bueno, impactan en una zona del cerebro que no toda la gente está como familiarizada, por ejemplo, en usarlo, tiene facilidad. También pasa, mira, yo tengo sobrinitos pequeños y ahijados y demás que tienen entre 7 y 10 años, y durante todo el proceso de hacer estuve como testeando con ellos, ¿no?, probando cosas con ellos. Y también lo que les pasa es que sienten que la matemática que aprenden en la escuela no tienen con qué relacionarla, dicen no me sirve para nada, no la entiendo. Como que hay un rechazo también en relación a cuál es la funcionalidad que va a tener, para qué lo están aprendiendo. Y una vez que sienten que no les sirve, se empacan y como que les agarra, ¿viste?, un rechazo. Entonces también hicimos mucho trabajo en la aplicación, en que, bueno, la aplicación consistía también en poder responder más de 600 preguntas que eran problemas matemáticos. Claro, para los chicos, imagínate, si vos les das una pregunta atrás de la otra, no, 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 se van corriendo. Entonces, en nuestro caso, creamos todo un mundo virtual. Matenautas te permite tomar el rol de una especie de cosmonauta que viaja a una galaxia matemática, en la que vos no es que respondés una pregunta atrás de la otra, sino que podés cultivar un planeta entero que es árido al principio, con un montón de ecosistemas extraterrestres, que es una acción en sí muy divertida para hacer, y vos tenés un rol protagónico en una aventura de ciencia ficción, o sea que eso te convoca totalmente. Y el tema es que para conseguir recursos, para poder plantar y cultivar tu planeta, necesitas hacer mini-games, o sea, pequeños mini-juegos, que están también contextualizados en lo que es una aventura de género fantástico, y a partir de eso tenés que responder algunas cuestiones matemáticas. Entonces los chicos no sienten que están contestando un cuestionario, están adentro de un videojuego y de una fantasía que los convoca, y creo que eso es la clave también para por qué esta app tuvo éxito, porque no solo trabajamos con un equipo matemático muy, muy de alto nivel, que pensó bien las preguntas, y un equipo narrativo que pensó cómo adaptarlas al género, sino que pensamos en algo muy, muy holístico, que tiene que ver con la integración completa del juego, para procurar que las chicas y chicos que lo jueguen se diviertan haciéndolo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, esa es la idea, ¿no? Incorporar lo lúdico a través del juego. ¿Y cómo va a seguir esto? ¿Ahora qué habrá? ¿Una negociación? ¿Una búsqueda de acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación? ¿Esto lo tienen que definir las provincias? ¿Qué posibilidad le ves de que esto se incorpore a la currícula, efectivamente? Bueno, estamos trabajando activamente para eso, porque queremos que el juego, bueno, ya que está comprobado que realmente es efectivo para aprender matemáticas, y viene a poder solucionar un montón de cuestiones en chicos, digamos, no solo de 11 años, de 10 a 12 años. Estamos trabajando para expandir el juego, lo bueno es que, digamos, la fundación te da la propiedad intelectual del juego, con lo cual vos sos, digamos, dueño de ese juego, somos un equipo que hemos trabajado para esto, y queremos que la app tenga un camino, no, tiene un camino importante a recorrido, pero estamos en un proceso de que se expanda. Entonces estamos trabajando para incorporar licencias para entidades educativas, que van a poder customizar sus propios contenidos, estamos involucrando un sistema de parametrización para poder seguir el progreso de los jugadores, que los docentes puedan evaluarlos y puedan corregir, digamos, conductas, o puedan elaborar algún tipo de estrategia personal y autogestiva, no que sea un juego cerrado, sino que sea un juego flexible, como para que cualquier institución que lo tome pueda adaptar el contenido a sus propios alumnos. Y por otro lado, vamos a sumar más minigames, pistas y estrategias de colaboración, queremos que el juego también tenga un aspecto multiplayer, para que los chicos, viste que hoy en día, por ejemplo, juegan a Minecraft, que es un éxito total, y en parte es un éxito porque vos podés crear con otros algo en un lugar. Entonces también queremos incorporar ese factor, que bueno, no llegamos a hacerlo para este concurso porque el multiplayer tiene complejidades, pero la idea es que vos puedas visitar el planeta de otro, cultivar con otro, puedas ayudarlo a responder preguntas y que la persona, el otro usuario te dé pistas a vos. Todo eso genera en los chicos un efecto súper positivo, los engancha un montón, y también es trabajar en un factor lindo, que es un factor cooperativo, es decir, bueno, no estoy sola o solo aprendiendo, estoy aprendiendo con otros. Sí, sí, bueno, ese tema, yo digo, a ver, de lo que te escucho, insisto en esto, generar la cosa lúdica, para que a través de lo lúdico, en definitiva, empiece el abordaje de la comprensión, que además la verdad alguna vez requeriría una respuesta de la condición humana, porque hay gente que es absolutamente apta, totalmente apta para entender la matemática, no necesitan nada, les vuela la cabeza, y hay otros, digamos, que nos ha costado horrores y nos sigue costando horrores salir de cosas de las más simples, ¿no?, en definitiva. Mira, a mí me repasó con la... Yo, por ejemplo, tengo una hermana que es contadora y también desde chiquita yo era negada a la matemática y ella era una luz, de hecho yo terminé estudiando letras y cine, en parte porque me aterraba el factor matemática, pero me pasó una cosa también graciosa que fue que mientras hacía esta app, que yo hice, digamos, el guión y también trabajé en el diseño de gameplay e hice parte de la producción, bueno, lo testeaba constantemente, ¿no?, o sea, tenía que hacerlo y tenía que jugarlo a la vez y fui aprendiendo yo también matemáticas, o sea, no, no, lo digo de verdad, o sea, es como que todo el proceso te lleva a aprender y además nosotros trabajamos en un sistema entre guión, programación y contenidos matemáticos, el juego lo que hace es también ser sensible a cómo juega cada persona. Entonces, si vos estás, por ejemplo, en un conjunto de niveles y te estás trabando en ese nivel, no estás pudiendo responder las preguntas, el juego va sorteando otro montón de preguntas de ese nivel y de un nivel, digamos, nunca sube hasta que vos no subís, hasta que vos no detectas que aprendiste una cantidad de cosas, no aumenta la dificultad y si ve que estás en un momento en que estás trabado, vuelve un poco para atrás, te hace practicar otras cosas alternativas para que comprendas y ahí arranca de nuevo. Eso también es un factor clave, ¿no? No hacer algo estándar, que a veces sucede en las escuelas que pretenden que todos tengan en el mismo nivel de aprendizaje, sino que detecta individuo por individuo cómo está aprendiendo y le da las herramientas para que pueda tener un aprendizaje, digamos, más adaptado a su propio ritmo. Bueno, desafío para educadores también. Bueno, la verdad, genial, Alejandra. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Nos encantó poder ser parte de que esto se difunda y se conozca. Que tengas una muy buena jornada, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Chao. Bueno, Alejandra Bruno, ella es parte de este equipo, desarrolladora de videojuegos, guionista de cine, docente, escritora, productora, diseñadora y guionista de matenautas. Una app que es para aprender matemáticas. Ganaron un concurso que hizo la Fundación Bunge y Bor. También, como aclaró, les han permitido, le permite el sistema que ellos mantengan los derechos. Esperemos que cuestiones como estas comiencen en el entusiasmo a reproducirse rápidamente. Es un cambio de paradigma en el aprendizaje que es muy, pero muy, muy interesante. Esta es la 99.9-564-0696. Tu contacto a través de WhatsApp con esta estación de radio.